¡Skoll, mis fieles sub! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pug Mobile. Estamos en modo arcade paraíso de objetos. Esto que es... Esto es Yaznaya Poliana, así siempre son los mismos sitios. Vamos, para allí, entrate nada de deciros, gente, que... Lo sabéis, ¿no? Ahí abajo un like, un like que no cuesta nada y últimamente, cabrones, no estáis dando like porque no da like. Pero que os duele el dedo cuando lo pulsáis, tío. No, ni cobran, ¿eh? No cobran todavía. En un futuro puede, no sé, o esperemos que no. Pero de momento no cobran, así que dejad un like que de verdad ayuda más de lo que creéis y... Vamos aquí a liarnos, aparte. No sé por qué siempre hago esto mal, tío. Me vengo directamente a... Por lo primero que pillo, cuando lo primero que tengo que pillar... Bueno, la suerte es que no ha caído nadie, pero lo primero que tengo que pillar siempre es un arma. Eso es lo que voy a pasar de... ¿Cómo diré? Mierda, primo. Voy a pasar de la de ese 12K como de la mierda, tío. Así que la verdad es que no me gusta nadie. Las veces que la he usado... Eh... Ha sido de sesión. Vale. No... No me desalma así. Yo... A puño yo ya... Yo ya me apaño. Sí. Sí. Sí, no, sí, no. Sí, me apaño. Sí. A puño. Sí, sí, a puño. Vale. Bien. Ok. Guay. Perfecto. Hay gente por aquí cerca. Gracias. Creí que no me sonreiría el destino ya. Muchos pasitos por aquí. Ah, que estaban todas aquí metidas, ¿no? Estaban todas aquí juntitas cogidas de la mano. Ahora veis. Pero eso es en el otro edificio, ¿no? Esos pasitos de... Así de... De ratita. No es aquí en el mío. Ahora no. No lo sé, ¿eh? Y... Vale. Eso ya se escucha... Paso en... No, pero aquí no hay ni todo. Si aquí está todo cerrado, tú. Julio. Ah, qué bien. Me he llevado lo que no me he tenido que llevar. Escaro AK. Me voy a quedar con la AK, ¿eh? Por el momento me voy a quedar con la AK. Sí. Uf, nice. Vale. Va siendo hora de salir. Este edificio lo hemos looteado. No tenemos gran cosa. Ha sido... Como está radiando este parguel, tú. Hay que salir... Para el otro lado, precisamente. Voy a ir por aquí porque es que como no sé dónde está ese exactamente... No quiero que me pille desprevenido. Y no sé si él tendrá que salir de su edificio. Sí, sí, sí. Vamos, que sí tiene que salir, tú. Uf. A mí le escucho por ahí andar, pero... Macho, ya me estabas... En serio. Estabas pasando... Rayándome, ¿eh? M4 sí que me llevaba. 120 son... Tiene más munición, así que sí que me la voy a llevar. Porque tiene bastante munición. Más. Por favor. Thank you very much. Vale. ¿Y qué mira se la ha puesto? Bueno, vale. Vamos a dejársela por el momento. Tenemos una por cuatro. No sé. No creo que nos haga falta. Vamos bastante bien, la verdad, con holográfico. En esta casa hay gente. ¡Uh! ¡Lo sabía! Te pillé, borrachín. Hola, auge. ¿La pillamos? Venga, la vamos a pillar, que la hemos visto bastante poco. No siempre se tiene la oportunidad de tener una auge en tus manos. Vale, yo me he llevado todas las balas que podía. Voy a tirar esto. Voy a llevar esto. Voy a llevar esto. De balas vamos bien, ¿no? Y esas cosas. Le haré... ¡Oh! Vale, están entretenidos con otro. Lo que pasa es que ahora me deberían llegar a mí. Está aquí en la casa de... De la derecha, ¿eh? ¡Ojo! Está ahí, ¿eh? Está aquí dentro, creo. ¡Ojo! Campos abiertos masivos. No... Hay donde aquí. Está el tío aquí, ¿eh? Sigue aquí el pavo. A ver si esa se la quiere merendar. No, me rebotaron para acá, tío. Las granadas. ¡No estamos! Él está... Habrá visto mis pasos también, imagino. Sabrá que estoy aquí. Me han dado como la sensación de que pegaran un tiro aquí. Madre mía, qué mal vamos por aquí en medio, tú. Qué mal vamos, loco. Hello, ocupado. No, gracias. Uf, una grosita, ¿eh? Bien rica. Quedan dos. ¿Qué tal? Vale. Eh... Voy a meterme esto. Y el tío ha pegado tiros como encerrado. Pero aquí cerrado que hay. No hay nada, ¿no? Ah, se ha cargado el otro. Solo queda uno. Ok. Quizás en esa casita. Este. Quizás... O sea, en... Así te veo, tú. ¿Dónde me vas, lagarto? ¿Dónde me vas, lagartija? Te ibas a dejar el ombligo ahí en el suelo, compañero. Bueno, ganamos cuatro kills. Nada mal. Nada mal. Creo que ha sido todo con la AUG, excepto una kill. No, ha sido dos candado AUG, una con la AK y otra a granada que ha estado... En fin, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Recordad, dejad un like, que no cuesta nada y ayuda un montón. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre. Y nos vemos en el próximo. Salud y... Adiós. No diréis nada, no os entenderéis.